La prueba de inglés evalúa la competencia comunicativa en lengua inglesa del estudiante de último año de pregrado, con el fin de dar cuenta de lo que es capaz de hacer según lo expresado en el marco común europeo, a través de tareas de lectura, gramática y léxico. Esto se logra mediante distintos grupos de preguntas organizados en siete partes, entre las que el estudiante encuentra avisos, conversaciones cortas, textos con espacios en blanco y ejercicios de comprensión de lectura. Según su desempeño en cada parte, podemos ubicar al estudiante en alguno de los siguientes niveles del marco común europeo. El primer nivel es el A1, principiante. El estudiante es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades inmediatas. También puede reconocer el lenguaje adecuado para pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. De igual forma, puede relacionarse de forma elemental con otras personas. En el A2, básico, el estudiante es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con temas que pertenecen a su contexto, información básica sobre él mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc. Igualmente, sabe identificar términos sencillos sobre aspectos del pasado y de su entorno, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. También es capaz de comprender textos sencillos y coherentes sobre temas familiares. En el B1 o preintermedio, el estudiante es capaz de comprender los puntos principales de textos claros en lenguaje básico, si estos textos tratan cuestiones conocidas, ya sean situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. Adicionalmente, puede identificar la descripción de experiencias y acontecimientos en pasado y presente, deseos, aspiraciones, opiniones y planes para el futuro. B2, intermedio. El estudiante es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de diversos temas, bien sea concretos o abstractos, incluso si son de carácter técnico, siempre que estén dentro de su especialización. Adicionalmente, puede defender un punto de vista sobre temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones. Finalmente, para dar cuenta de lo anterior, las 7 partes de la prueba están divididas en 45 preguntas, las cuales deben ser respondidas en una hora. Estos niveles cuentan con tres características principales. Son modulares, lo cual quiere decir que son definidos y desagregados para cada módulo de competencia y no para la globalidad del examen. Son jerárquicos porque tienen una complejidad creciente. Y son inclusivos, ya que para estar en un nivel, se requiere haber superado los anteriores. Para más información acerca de las pruebas Saber Pro, visite www.icfes.gov.co. www.icfes.gov.co.